¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Pixelmon Survival y estamos aquí en la trampa que acaba de conectar y como veis no funciona. En cambio si me pongo aquí, a veces atisbo presencias de Pokémon. Pero bueno, hoy la verdad es que no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. No tengo nada preparado, así que lo primero que voy a hacer es alejarme un poquitín para que se generen aquí bichos. Mucha gente me ha dicho que baje los chunks, pero no puedo bajar los chunks. O sea, no se puede. O sea, una cosa es los chunks que yo vea, que yo sea capaz de ver, y otra cosa son los chunks que se carguen. Aunque yo no los vea, se siguen cargando. De eso no tengo control. Y el número de chunks, que yo digo que son 16, son en los que puede aparecer Pokémon. O sea, no es chunks cargados o descargados o cosas de esas. Entonces simplemente tenemos esto. No funciona como yo esperaba. Pero bueno, o sea, si no hacemos la prueba no lo hubiésemos sabido nunca. Aunque funciona raro, es eso. Si quiero que esto funcione tengo que cubrirlo todo de Slap y tal. Y no es plan ahora mismo. No me apetece, la verdad. Entonces nos vamos para abajo. Pues ahí abajo sí que aparecen. Vamos por aquí. Vamos a dar un voltio primero. Uy, el lag. Uf, ahí está, de golpe. Uf, ahí está, de golpe. Ah, Cyndaquil. Cyndaquil no, eh... Quilaba, ¿no? Sí, Quilaba en la tercera fase es tipo Lotion. Ya un... La versión evolutiva de Torchy. Eso es un Ekans. Doduo. Cider, 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 Cider. Ekans, Nidorino... Tukutukutu. Cada vez que veo algo rosa. Tauros. Uh, Corf... Corfich, se llama. Nidorina. Doduo. Estoy así, una búsqueda rápida. Otro Nidorino. Ekans. Ekans, Ekans. Es que no sé. Me gustaría... Es que encontrar una sabana sin montañas... Puede haber, eh. Sabana normal. Uh, Tiplosion. Aquí, de free. Ekans, de nuevo. O sea, aparece un Tiplosion. Y no aparece un Ditto. Es que igual hay un Ditto por aquí, ¿sabes? Pero como tienen... Son pequeñitos. Nidorino. Vamos para allí donde está ese Kangaskhan. Y si en esta vuelta no encontramos nada... Seguimos con la Pokédex. Y simplemente cada día... Damos... Uh, Chibi Arbok. Digo, Chibi Ekans. Simplemente es eso. Poco a poco, pues venimos cada día y damos una vuelta. Así. El problema es que... El día que tengamos que atrapar a Ditto, sí o sí. Esto es sabana. En una zona como esta, sí que se puede hacer lo de... Las Slap. Sí, sí. Aquí sí se podría. Madre mía, el Magmar. Es una zona amplia, pero es plano. Me gusta más que sabana Plateau y todo eso. A ver... Nada, por allí eso ya es desierto. Esto es Nidorino. Nidorino. Arbakan. Aracharabakan. Charabakan. Y... Vale. Nada. Ya está. Último trozo. Nos vamos a posar ya. Por arriba. Por aquí. Es que me es más fácil aquí el ver el rosa. No sé por qué. El gris destaca más que en el marrón. Uy, Nidorino. Qué susto. Vale. Me voy a posar aquí. En esa sabana. Isla Sabana. Aquí. Esto es playa, pero es sabana mesa. Ok. Aquí. Vale. Veamos la Poké. Vale. La Poké desestarrota. Ahí está. Arreglada. Vale. Veamos. Estamos. Jigglypuss. Los piedras lunares. Vale. Tenemos Slowbro. Slowbro. Vamos a ver la wiki. Vosotros no lo veréis. Vamos a ver quién es el Pokémon 82. Magnemite. Magnemite. Creo que aparece en... En Play. Digo, en... En Planicie, ¿no? A ver, mayor probabilidad. 56% en Taiga. En Call Taiga. O sea, aparece en zonas heladas. Frozen Ice Mountain. Uy. Vale. Zonas heladas. Cold. Frozen. Ice. Frozen. 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 Ice. 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 Yo creo que lucha contra un Magnemite, tío. Pues nada. Magnemite. Magnetón. Magnemite Magnetón. Objetivo de hoy. Zona nevada. Zona nevada. Problema. Que no tengo las coordenadas aquí de... De los marinos. Trenjil. No tengo las coordenadas de... De la nieve. No tengo las coordenadas de la nieve. Lo cual va a ser un problema bastante intenso. Ni idea, tío. No sé qué hacer. Espérate. Tengo aquí unas coordenadas apuntadas. Pero no sé qué son. No he puesto lo de hielo y eso. Vale, pues... Pues, 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 pues... Pues no tengo ni idea, tío. Solo aparecen en biomas de hielo. No tiene por qué ser Ice Plains, ¿sabes? Cold Taiga me sirve. O sea, zonas nevadas. Y luego yo busco... Vamos a ir por aquí. En plan aleatorio. A ver qué encontramos. Madre mía. Slow Pro. Maril. Ashuril. El... El... El gusano. The New Jane. Eh... Dogetic. No sé cómo se llaman esos. Es la evolución de... De Togepi. Togepi. A ver. Aquí hay Agüite. No se agüita. Eso es un... Eso es una roca de mar. Tiritiquiti. Vale, mucho me habéis dicho ahora que me acabo de acordar que mostrara... A Kyogre. Porque en el combate no se vio. Ya iremos a por él. Para que veáis. Eso se me ha olvidado. Wardorla. Wardorla. El mogollón de Pokémon. De Agua. Porque es el único sitio donde pueden aparecer. Claro, esto es Beach. Bueno, Ocean. Esto es Beach. Así que aparecerán por aquí. ¿Qué es eso? ¿Un Tentacruel? Tentacruel. Vale. Vamos a atravesar. A ver si con suerte encontramos... No sé. Un centro Pokémon aquí en la costa. Mola. Está curioso. No me interesa. Si fuese una tienda, sí. Si fuese una tienda, sí. Vamos a seguir por aquí. Me mola encontrar islas así, tío. Es como en el juego. Pero ojalá tuviese un gimnasio o algo. A ver. ¿Esto es Plains? ¿O Forest? Beach. Beach, 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 beach. No cambia. Esto es Forest. Es Forest. Es Forest. Mini Forest. Pero Forest. Se está haciendo de noche. Una Poké Ball. Vamos a poner la Poké Ball. Restaurar todo. Vale. Esto es dinero. Clefairy. No lo quiero. Vámonos. Hostia. Vea pedazo de Pokémon mareado. No me acuerdo nunca el nombre. Uh. Onis. ¿Esto es Strength Heals? Sí, sí hay uno. Strength Heals. Vale. Uh. Boss. Hugo Boss. Vamos a ir Marroward. Prepárate. Legendario. Vamos para allí. Vale. Nivel 117. Me la pela. Ataque óseo. Patada giro. Lo aguanto. Marroward retrocedió. Me cago en la leche. Para yo. Golpe crítico. Le quito más de la mitad. Muchísimo más. No lo mato. Cuatro golpes. Otro ataque óseo. Esfuerzo. Lo aguanto. Y no muere con esto. Otro ataque óseo. Casi me mata. Y le mato yo. Hidemontón legendario. Muerto. Veamos qué nos da. Nos da. Embargo. Máxima poción. Represalia. Gema tierra. Y tormenta de arena. Bueno. Tampoco es que sea. Mucha gran cosa. Menudo. Hidemontopopo. Espérate. Voy a capturar. Uno de estos. No me acuerdo. Cómo se llaman. Esto es. La pre evolución. Porque de aquí. Puedo sacar. Hidemontli. Hidemontchan. Y Hidemontop. Falso tortazo. Vale. Lucha. Hipnosis. Uso sorpresas. Falló. Hipnosis. Evito el ataque. Lucha. Hipnosis. Evito el ataque. Lucha. Hipnosis. Evito el ataque. Lucha. Hipnosis. Y dormido. Perfecto. Es un nivel 7. Así que con una Pokeball. Yo creo que. Ya bastaría. Si encuentro otro. Este es macho. Si encuentro otro. A poder ser hembra. Me gustaría. Si encuentro otro. A poder ser hembra. Que estos tienen una evolución. Muy rara. Es muy difícil. Evolucionarles. Necesitas ciertos objetos. Porque. En uno tiene que tener. El ataque superior a otras cosas. Y movidas así. Bueno. Allá arriba está. Strength Heels. No sé si el Strength Heels. De arriba. Me lo contará. Bueno. En teoría. Strength Heels. Se considera un bioma. Neutro. Pero más cercano. Al frío. Que a otro coso. Entonces. Cerca de Strength Heels. El truco sería. Movernos entre los biomas. Y permanecer en los biomas fríos. Tyrannitar. Estos Strength Heels. Y pillamos. Y pillamos Ocean. Ocean. Esto es. Esto es. Esto es Forest. 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 Es bioma. Templado. Rotten Forest. Nada. Nos movemos. Entre los Strength Heels. Desierto es cálido. Desierto es cálido. Es que Strength Heels está en el centro. Y puede tirar hacia biomas fríos. O biomas cálidos. Vale. Planicie. Lo movemos por Plains. Que es también neutral. Igual encontramos. Un Forest con árboles. Que hay ahí. Por aquí. Puede ser interesante. Esto es una zona de esas. No. Se le ve tocho. Pero no lo es. Vale. Espérate. Aquí. La F. Botón derecho. Nada. Bueno. Pues seguimos. Volando. Viendo que encontramos. Spameando el buscaobjeto. Esto es otro Strength Heels. Otro Strength Heels. Pero. Strength Heel plus mesa. Va a bioma raro. Vaya bioma. Uh. Sablelle. Ven para acá. Sablelle. Ven para acá. Mochila. Ataque óseo. Un rubí. Perfecto. Listo. ¿Clefable? Uh. Uh. Capturar un Clefable me supondría ahorrarme una piedra lunar. Marrowart. Nivel 44. Me va a costar lo suyo esto, eh. Ahí está. Paso tortazo. Un PS. Canto. Y me he dormido, ¿verdad? Pokémon. Slowbro. Canto. Y me he dormido, ¿vale? Tengo que hacer eso. Bostezo. Perfecto. Spameamos esto a ver si nos despertamos. W fetón. Se ha despertado. Usó Bostezo. Adormeció al rival. Ahora. Lanzo un refugio. Y Clefable se duerme. Mochila. Pokeball. Ultra Ball. Ultra Ball. Vamos. No veo la Pokémon. No veo el Pokémon. Se liberó. No pasa nada. Está dormido como un tronco. Mochila Pokeball. Ultra Ball. Ah, está ahí metidito. Bueno. Si le capturo me ahorro una piedra lunar. Lo cual es fenomenal. Ahí está. Capturado. Sí señor. Clefable. Oh. Qué bien. Qué bien. Si me consigo un Wigglypuff o Nido King, Nido Queen. Así que lo vea pausible capturarlo. Lo intento, eh. Qué más fácil eso que no encontré una piedra lunar. Madre mía. A ver. Dislumbremos. Un Ho-Ho. Un señor cuchillas. Este bioma... La verdad es que me da pena marcharme de aquí de noche, tío. Uh. Se quema el bosque. Se quema el bosque. Vale. Vamos a ir en esa dirección. A ver qué más hay. Botón derecho. Dice que nada. Botón derecho. Dice que nada. Tiranitar. El señor altavoz. La verdad es que no quiero ir a Rotten Forest. Bueno. Un poco sí que quiero ir a Rotten Forest. Para buscar... La casa. La casa de... Bueno. La casa donde... Eh... Donde suelen aparecer Master Balls. Vale. Skarmory. Había visto una cosa rara. Otro Clefable. La verdad es que los Clefable los hubiese metido en las cuevas, tío. Slowbrook. Aquí bioma frío. Strain Hill Plus. Es que aquí no va por la altura. No por el bioma. Stonebeach. Stonebeach. River. Strain Hills. Esto ya es... Eso es. Ladybug. Forest Hill. Ok. Pues nos metemos en el Forest Hill. A ver. Tengo que buscar un tronco... Grueso. De unos 6 por 6. 6 por 6. Pequeñito. La verdad. Y no... Uh... Sun Flower. Flower Forest. Me encanta. Legendario bioma. Flower Forest. Celebi. No puede ser. ¿En serio? ¿Dónde está? Minimapa. Minimapa por aquí. Pink Seer. No. Bájate, bájate, bájate. Por aquí. Lady Anne. Lady Anne. Vale. En teoría aquí. Bisping Queen. No veo nada. Yo creo que el legendario que aparece en Forest. En Flower Forest. Es Celebi. Es que me toca el... Madre mía. El más grande. El bioma más grande, tío. Y de día. Venga, no me hagas de spawn. No me hagas de spawn. Por lo menos muéstrate. Mariposa, mariposa. Un boss. No puedo pararme ahora por un boss. Nada, nada, nada. Ninjask se llamaba. Estoy... Estoy mirando a todos lados. Spinarak. Esto ya no es Forest. Digo, esto ya no es Flower. No sé quién es. No sé quién es. Si es un Celebi, es un Celebi chiquitín. Que justo va. Es que mira, aquí atrás también hay Flower. ¿Quién era? No lo voy a mirar en la Wikipedia, eh. Prefiero quedarme ahí, sí, con la duda. A decir... Hostia, tío. He perdido un Celebi, ¿sabes? No, es que no... No lo veo, tío. No le veo. No, 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 nada. Eh, eh, eh... ¿Qué quieres? Ah, un Caterpie, un dicho Gola... Ahí va. ¿Quién? ¿Un Golbat? ¿Estamos tontos o qué? Psicocorte. En el aire, eh. Me pega una opción... De puta madre. Vale. Pues nada. Vamos a seguir... Nuestra andanza. Este bien me lo voy a marcar. Nuevo. Flower. Vale. Golbat. Sí, por aquí. Estoy voyando abajo. Por si veo algo. Minimap parece que aquí hay algo. Nada. ¿Para qué anda a aparecer un huevo de bichos aquí? Ah, es un Belpro. Ja, chiquitín. Es que mira, a ver. El Belpro estaba ahí enfrente y no era capaz de verlo. Más Flower. ¿Qué? Ah, Butterfree. Vale. Es que ahora se escuchó las voces y digo... ¿Qué coño ha dicho? ¡Oh, Farfetch! Y Militank. Fenomenal. Farfetch, Farfetch. Farfetch, 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 Farfetch. 43. Me cago en tu vida. Falso tortazo. Estaba en la lista. Estaba en la lista. No toca ahora mismo. Tocaba dentro de una o dos elecciones. Pero ahí estaba. Golpe aéreo. Venga, no te preocupes. Luchas. Gnosis. Se ha dormido. Vale. Mochila. Tenemos que usar una Ultraval. Nivel 43. Vamos allá. Farfetch, tío. Uno muy difícil de encontrar. Y lo encontré... Vamos. Con una Bokeball. Sí, señor. Sí, señor. Venga. Gracias. Ahí va. Gracias. Line on all. A Bocajarro. Vale. Muchas gracias. Otra vez. Otra vez. Vamos. Vale. Pues por aquí. El destino quiere que vayamos por aquí. Llevamos 22 minutos. Vamos a ver que nos encontramos. Puede que he visto algo por aquí. Bueno, no. Me había parecido ver un tronco gordo. Pero no. No lo era. Botón derecho así. De vez en cuando. Que siempre se me olvida. Y aquí. Está muy poblado esto de hojas. Nada. Uh. Esto es... Esto, ¿cómo se llamaba? Megataiga. Megataiga. Aquí había algo. Siempre he tenido dudas. Esto es... Roca hamburgosa, ¿eh? ¿En serio no hay nada aquí? Que vuelven la roca mugosa. By the free. ¿Nada? Bueno. It's good. Cuño. Vale, escucho un abra por ahí. Me dan igual. Pikachu. Ah, vale. Digo yo, coño. De lejos. Mira, espérate. Ha sido la perspectiva. Ve esto y yo. Coño, a lo lejos hay un sudogudo boss. ¿Y qué? Casi, tío. Casi. Sudogudo. Era igualito. A ver, madre mía. ¿Cómo está esto? Petado. Pero da gusto, tío. Venir a un bioma. Apalancarte. Y que esté lleno de Pokémon. Madre mía. Ese level está dando ahí... Le está partiendo la madre. A ver, esto por aquí. Vamos a volar un poquito. Para deslumbrar a lo lejos. Esto. Tengo que marcar este sitio, tío. Megataiga. No se encuentra muy fácil una megataiga. Nuevo. Mega. Taiga. Ahí está. Ok. Hay piedra musgosa. Que no sé para qué sirve. Más que para decoración. Bioma river. Aquí tenemos un river. Vale, abra. ¿Quién eres? Señor legendario. Señor legendario. Cadabra. Bonguris. Nada. Que hay mucho río. Aquí hay mucho río. Y puede ser Suicum. Puede ser Suicum. A ver si abre el que se está transportado. Vale. Nada. Aquí puede ser un sabio. O Suicum. No sé quién aparece en... ¿Qué coño es esto? Ah, un señor. Vale. No sé. Voy a seguir siguiendo el río. ¿Qué coño es? A ver. Uh. Un Psyduck. Psyduck. ¿No habrá visto un Pokémon legendario? Golting, Golting. Golting, Golting. No. No, no. Hay muchas piedras plantas por ahí. Las he visto. Pero no quiero parar ahora. A cogerlas. No, Togetick. Mucho Togetick. Pero estoy centrado en primera generación. Cadabra. Y... Y nothing. Caída guapa. Vale. Subamos. Menudo Mega Taiga, colega. Sí, vamos a seguir por aquí. A ver dónde se acaba la Mega Taiga. Es que no sé. Mega Taiga no sé si es... Yo supongo que será un bioma cálido, ¿no? Viéndolo me da esa sensación térmica. Esto... Uy, aquí esto es... Jungle. Jungle, jungle, jungle. Aquí puedo encontrar alguna sorpresita. Pero veis, me estoy moviendo entre biomas cálidos. Estoy yendo mal. Estoy yendo mal. Uy. Templete. Templete. Vamos para allí. Templete, tío. Esto lo vamos a tomar como si fuese una... Un Ruin-O-Nou. Cómo me gusta esto, tío. Lo miro por todos lados porque... No sé. A ver si lo podemos hacer sin romper nada. Ole. A ver. No. No. Nunca he entendido esto, tío. No, ¿no hay hilito? Ah, está aquí hilito. Vale. He dicho sin romper nada. Oro, huesos y sí de montar. Vaya mierda. De loot. A ver si conseguimos abrir esto. Vale. Estos pistones abriéndose. Y estos recogiéndose. Abriéndose. Recogiéndose. Oh, 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 oh. Ahí ha pasado algo. Ahora a ver este. Lo vuelvo a tapar. Ahora uso este. Lo recoge. Y nada. Así. Y se queda así. Mira, ven por culo, tío. Que me enervan. Yo no quería romper, pero me obligan. Vale. Hierro. Oro. Y oro. Y me llevo los pistones pegajosos. Que tienen ditos pegados. Tienen ditos pegados. Igual con el aroma de los ditos pegados consigo algo. ¿Vale? No sé. Voy a poner de título. Investigando una pequeña Rhinomou. Pero por eso. Por Roll. No por Clip Bay. Es que no sé, tío. Me da mucho miedo poner esas mierdas de Clip Bay. Uh, Sattu. ¿Qué tal, señor Sattu? ¿Conocenme, amigo, Ludicolo? Vale, vámonos. Jungle, Jungle, Jungle. Botón derecho. No hay nada. Sattu. Me hace muchas gracias a tú, tío. A ver. Aquí las hojas están cambiando. Pasamos de Jungle a... Yo qué sé. A otro Jungle. Jungle Hills. Jungle Hills. ¿Sabes? O sea, ¡fuah! Es como árboles centenarios, tío. Bueno, es que mira esto. Mira esto, tío. Menuda alfombraca. Menuda alfombraca. Entonces ya River. Yo bioma jungle. Joder. Yo bioma jungle ya tenemos. Y de hielo también, pero no lo tengo desde que actualicé la versión. Esto que es Strangile, ¿verdad? Bueno, hemos retrocedido a un bioma neutro. Ok, 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 ok. Ok. Onix. Madre mía. Este Pokémon se está cansando. Oh, esto es Strangile Mesa Plateau Plus. Vale. Y de nuevo de noche. Mira, ¿ves? Clean Clank. O sea, hay un Clean Clank, pero no hay un Magnemite, Magnesón, Magnetón, tío. Me da mucha rabia eso. A ver. Si vamos por aquí, hay un Clefa. Yo creo que por aquí hemos estado. A ver. Seguimos en Strangile. Vamos a meter por el bujero. ¡Uepai! Como mola. Esto es... Sigue siendo Strangile Plus. Por aquí, hostia, que artificial parece esto. Súper artificial. Esto es Taiga ya. Esto es Taiga. Es bioma neutro. Taiga es bioma neutro también. Más tirando a cálido. Pero, a ver. Voy a rodear. A ver si encontramos un bioma más frío. Más frío. Es que yo creo que... Uh, lag, 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 lag. Esto es Planicie, Rotten Forest. No es tan neutro. Vale. Me voy a ir por la Taiga. ¡Uh, Snorlax! No, 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 no pierdas. No pierdas Snorlax. Mátale, mátale. Mátale, Snorlax. Gallarde. Vamos. Snorlax. Bien. Falso tortazo. Menos de la mica. Ronquido. Me cago en tu leche. Falso tortazo. ¿Vale? Falso tortazo. Vale. Más debilitado. No importa. Slowbro. Bostezo. Desenrollar. No pasa nada. Bostezo está adormecido. Vale. Lucha. Refugio. Desenrollar. Uso refugio. Defensa. Slowbro. Snorlax dormido. Mochila. Pokeball. Ultra Ball. Snorlax es muy difícil. que aparezca, tío. Vamos. No me falles ahora. Se liberó. Era muy factible. Mochila. Pokeball. Ultra Ball. Vamos. Snorlax. Esperando. Espero todo lo que tú quieras. Salve. Vamos. Dios. Gordito, tío. Que me dejes en paz. Pokémon. Wildmer. Maldicioso. Sal. Asla. Y desenrollar. Guapo. No. En serio. Eh. Pues. Samuera. Cuarzo del Nether. Piedra. Piedra de Len. Piedra de Len. Ahora tengo duda. Piedra de Len. Uso de la piedra de Len. Para hacer esto. Y uso de esto. No me hace falta para ningún otro objeto. Perfecto. Y esto es. Cuarzo del Nether. Que me sirve. Sensor solar. Bla, bla, bla. Nada. Para nada de Pixelmon. Ok. Guardamos esto aquí. Esto aquí. 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 Bien. Tenemos un Snorlax. No contaba con eso. Snorlax está en una lista bastante lejana todavía. Y me voy a ir por Tyga. Solo que ya he perdido la visión de lo que quería hacer. Esto es Strangels. Tyga es por aquí. River. Por ahí. ¿Dónde están esos árboles? Vamos a ir por aquí. Strangels. Espero para el siguiente capítulo. Sí voy a tener las coordenadas de... Del hielo. Tendré que buscar el vídeo viejo. Y ver cuáles son las coordenadas exactas para poder ir. Hoy hemos explorado un poquito. Intentando sacar un bioma helado. Que no lo hemos conseguido. Pero bueno. Hemos conseguido un Snorlax. Hemos conseguido... No sé lo que hemos conseguido. Ahora me teletransporto a casa. Y vemos lo que hemos atrapado. Porque es que no... Yo con el Snorlax. Un Snorlax. Un Farfesh. Es verdad. Un Farfesh. Un Clefable. O sea... Uh... Neva. Otro Snorlax. En Strangels Plus. Vale. Vale. Está nevando por altura. No por bioma. Vale. Vale. Voy a seguir. Esto es Taiga. Todo esto es Taiga. Aunque ahí ponga Strangels. Es Taiga. ¿Ves? Ahora ha cambiado. Uh... ¿Voltor? Ah no. Estos son... Digo, eran Voltors. Y digo yo, coño. ¿Por qué hay Voltors y no hay Magnemite? Vale. Vamos a seguir la Taiga. ¿Un Hantaro? Un Hunter. Ojo, eh. Ojo que podemos encontrar un Garly. Ojito, eh. Ojito que encontramos un Garly. De noche, sí. Uh... Al final soy guapo. Vale, vale, vale. Vale. Seguimos todo esto. El viejo Taiga. Hay un montón de bichos aquí. ¿Será que hay un Laguito? No. Que de aquí estarán bajo tierra. Pues pone que hay aquí un montón. Calabazas. ¿Cuánto tiempo llevamos? 36 minutos. Me daría rabia cortar ahora. Que estamos en racha. Slow bro. Y... 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 Aquí tenemos por aquí. Strength Heals. Una pequeña... Planicie. Madre mía. Un pedazo de bicho. Editite. Dos zonas con meteorito, parece. Más Strength Heals. Acompañado con Taiga. Y... No va a haber... Suerte. Pues bueno, pues lo que vamos a hacer es eso. Voy a reapuntar. Mirando el vídeo. En el que consigo el bioma helado. Y... Miré por allí fuera de cámara. Y empezaremos el capítulo allí. Buscando a los... Magnemite. Y todo eso. Y... Y ya está. Eso puede ser lo que yo creo que es. Es muy bajo para serlo. Sí, es muy bajito. Pues nada, chicos. Ah, bueno. Antes de marchar vamos a teletransportarnos a casa. Estoy aquí forzando un poco la aparición de algo. Pero no. A lo menos, una cujita. A ver, aquí. Ala. Aquí. Y. Casa Pirámide. Nos teletransportamos. Bajamos al PC. Y vamos a ver exactamente lo que hemos atrapado. Y os enseño al Kyogre. Que no lo enseñé en el capítulo anterior. Tiki, 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 tiki. Vale. Ah, mira. A ver. Conseguimos un Tiroguel. Un Clefable. Un Farface. Un Snorlax. O sea, unas capturas... Tremendas. Vamos a sacar aquí. A Kyogre. Con este sí podré nadar. Digo yo. Ahora lo tienes. Es chiquitín, eh. Es chiquitín. Me puedo montar en él, pero no... No va sobre tierra. Mola mucho, eh. No sé si meterán el tema de... De las formas primigenias. Supongo que sí. Si meten las mega evolución, tendrán que meter formas primigenias. Pero bueno, tenemos al dúo. Kyogre y... 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 Ya se me ha olvidado el nombre, tío. Del otro. Ahora voy a mirarlo. Yo no puedo quedarme con esa... Con esa duda. A ver. Kyogre. Y... Y Groundow. Que de hecho los voy a dejar juntitos. Ahí. Kyogre y Groundow. Slowbro. Te voy a quitar esto. Porque me lo vas a liar. Te guardamos aquí. Aquí... Mew también aquí. Y nos quedamos así. El volador, el capturador y el rompedor. Y bueno, pues eso. Vamos a dejarlo hasta aquí. En el siguiente capítulo nos iremos a... A la zona helada. Conseguiremos a Magnemite. Magnetong. Magnetong, perdón. Farfest. Ya lo tenemos. Y... No sé. Ya veremos... Lo que hay por allí. Así que lo he dicho. Like favoritos. Dejad en comentarios si queréis suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Pixelmon Survival. Adiós. ¡Gracias!